En España se diagnosticaron en el último año 282.000 nuevos casos de cáncer. Globalmente la proporción de hombres es mayor, pero el 60% de los tumores diagnosticados en menores de 50 años ocurren en mujeres. En concreto, en 2020 se diagnosticaron 18.500 nuevos casos de cáncer en mujeres menores de 50 años. Los cánceres más frecuentes en mujeres son los de mama, colon y recto, apreciando en los últimos años un incremento global de los tumores relacionados con el hábito tabálico. En este grupo etario presenta la peculiaridad de tratarse de mujeres en edad fértil que además de preocuparse por el tratamiento de la patología, en muchos casos van a necesitar también una cobertura anticonceptiva. Estas necesidades son un poco conocidas por los profesionales de la salud, por lo que en general existe una baja cobertura anticonceptiva en estas circunstancias. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aula Ginecología. Respecto al consejo anticonceptivo, se debe tener en cuenta los riesgos que supone el gestar durante un proceso oncológico y que el propio cáncer puede limitar las opciones. Como norma se aconseja exponer la búsqueda de gestación de 6 meses a 1 año tras el fin de la quimioterapia, pudiendo ser más tiempo dependiendo del contexto oncológico. Durante el tratamiento con quimioterapia, las reglas pueden ser irregulares y se pueden interpretar falsamente como una baja fertilidad. Esto conlleva a un bajo uso de anticoncepción. La combinación de embarazo y cáncer se debe evitar en la medida de lo posible, ya que puede desencadenar una situación fatal por el retraso al diagnóstico, la limitación de tratamientos o porque se requieran finalizar en la gestación en casos concretos. Asimismo, la quimioterapia aumenta el riesgo de malformaciones congénitas durante el primer trimestre. Por otra parte, la quimioterapia se puede excretar en los fluidos corporales, vía oral o vía vaginal, hasta las 72 horas post-tratamiento, por lo que se debe desaconsejar las relaciones sexuales en este tiempo o usar preservativo para evitar el potencial riesgo de exposición a la pareja. Como límites y riesgos durante el tratamiento congológico, debemos destacar la inmunodepresión. La quimioterapia, con frecuencia, disminuye el número de leucóditos en sangre, por lo que el riesgo de infecciones aumenta. Para evitar el riesgo de infecciones de transmisión sexual, se recomienda el preservativo o el doble método. Los inmunosopresores, como el tracrolimus, actúan como un inductor enzimático, inhibiendo teóricamente el metabolismo de los preparados hormonales, por lo que se puede producir un aumento de los niveles. Según los estudios, la relevancia clínica no es clara y el incremento parece ser pequeño. Los náuseas y los vómitos son los efectos secundarios más frecuentes de la quimioterapia y pueden limitar la absorción de los tratamientos hormonales y su eficacia. Las vías no orales serán las más indicadas en estas circunstancias. El riesgo de eventos tromboembólicos está incrementado por el proceso oncológico, pudiendo coexistir otros factores protomóticos como son la quimioterapia, la cirugía mayor requerida o la inmovilización. Para no acumular riesgos, se aconseja evitar el tratamiento con estrógenos en este periodo. Los pestágenos pueden ser una buena alternativa, siempre y cuando no se trate de un tumor hormonodependiente. En todo momento, la elección del anticonceptivo se deberá hacer de forma individualizada e idealmente valorada de forma previa al tratamiento oncológico. Será fundamental consensuarlo de forma multidisciplinar con el resto del equipo oncológico. A continuación, se detallarán el manejo anticonceptivo en aquellos tumores en los que puedan surgir dudas por su relación hormonal. A modo de resumen, los criterios médicos de elegibilidad de la OMS y de la CDC actualizados a 2020 permitirán definir el mejor tratamiento anticonceptivo según el tipo de tumor. Respecto al cáncer de mama, que es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres españolas, incluso uno de cada ocho mujeres desarrollará un cáncer de este tipo a lo largo de su vida, suponiendo el 30% de los tumores diagnosticados en la mujer. La edad media de diagnóstico se sitúa entre 45 y 65 años, es decir, en épocas con escasa o nula fertilidad. Sin embargo, el creciente retraso de la maternidad hace que muchas mujeres no se haya podido completar su deseo gestacional. Cabe destacar que el embarazo posterior al cáncer de mama no empeora la supervivencia libre de enfermedad ni la supervivencia global. Por regla general, se siguen las siguientes premisas en los tiempos requeridos, mínimo de 6 meses tras el fin de quimioterapia, entre 3 y 6 meses tras el fin de tamoxifeno, o en estadios 3 se recomienda esperar 5 años. Los anticonceptivos hormonales se contraindican tras un cáncer de mama, por el potencial riesgo de recaído y la naturaleza limitada de los estudios. La contraindicación en el caso de tumores que no expresan receptores hormonales no está tan clara. En general y como precaución, se siguen las directrices de la Organización Médica de la Salud y de la CDC, que son que todos los anticonceptivos hormonales deben evitarse después de un cáncer de mama, independientemente del estado, del tipo de receptores hormonal o del tipo histológico. La anticoncepción no hormonal como el DIU debe considerarse con el método anticonceptivo de primera línea. La esterilización quirúrgica definitiva o los métodos de barrera también serán considerados con opciones alternativas. Los anticonceptivos no hormonales serán los tratamientos de primera elección y podrán usarse sin restricción. Respecto al cáncer de endometrio, el diagnóstico de un cáncer de endometrio en edad reproductiva es un problema cada vez más frecuente ante el retraso de la edad de la primera gestación en el mundo occidental. Un 5% de los pacientes con cáncer de endometrio se diagnosticarán entre los 35 y 44 años. Incluso un 1,6% entre los 20 y los 34 años. Algunos cánceres de endometrio, el tratamiento conservador será frecuente, sobre todo en pacientes jóvenes con deseo de preservar la fertilidad con estadios precoces e histologías favorables. Ante una paciente menor de 50 años, se deberá considerar la posibilidad de que la paciente sea portadora de un síndrome de predisposición familiar como es el síndrome de Lynch. Durante la esfera de tratamiento quirúrgico es seguro utilizar cualquier tipo de anticoncepción. Como parte de un tratamiento conservador, de forma limitada y hasta que se realice la histerectomía, se puede ofrecer el DIU del hemonogestrel de 52 miligramos y gestágenos a altas dosis. Se podrá ofrecer en estadios precoces con histología favorable, estadio 1A, endometrioides G1, en el caso de que se cumplen ciertos criterios. Y siempre y cuando se realizará la cirugía definitiva, una vez completado el deseo genésico, si hubiera una persistencia, una recidiva de la enfermedad o si no se logrará una gestación en los 9 o 12 meses posteriores. Respecto al cáncer de ovario, ante el diagnóstico de un cáncer de ovario, se puede mantener cualquier tipo de tratamiento hormonal excepto en los tumores serosos o endometrioides de bajo grado y en los tumores de granulosa del adulto. En estos únicamente estarán permitidos los preparados gestagénicos. En el caso de cáncer de cervix, en el caso de la displasia o cáncer de cervix, tras el diagnóstico y a la espera de un tratamiento, no está indicado abandonar la anticoncepción previa, sea cual sea, porque ponderando el riesgo-beneficio, siempre será más favorable continuar que arriesgarse a que se produzca una gestación en este tiempo. Las pacientes con displasias o tumores en estadios precoces, una vez ya se hayan recibido el tratamiento quirúrgico local mediante una conización o una tratelectomía, serán candidatas a cualquier método anticonceptivo. Ante el diagnóstico de una enfermedad atrofoblástica gestacional y durante el seguimiento de los valores de HCG, será necesaria una anticoncepción eficaz. Se establece que los anticonceptivos hormonales combinados serán los recomendados dado que no aumentan la incidencia de enfermedad atrofoblástica posmolar ni alteran la regresión de la hormona coriónica humana. Otros cánceres no ginecológicos, como son el cáncer de pulmón, los tratamientos hormonales se deberán consensuar de forma multidisciplinar con el activo entolo oncológico y se utilizarán con prudencia. En el cáncer hepatocelular, los tratamientos hormonales no serán recomendados. En estos casos, el DIU de cobre se puede utilizar sin restricciones. Respecto a la anticoncepción y la quimioprevención en tumores heredofamiliares, en el caso de mutaciones BRCA1 y BRCA2, cabe destacar que un 10% de los cánceres de cáncer de mama son hereditarios y las mutaciones en los genes de alta predisposición al cáncer de mama, como son el BRCA1 y el BRCA2, son la principal causa de cáncer de mama y de ovario hereditario. Según en los estudios, el riesgo de cáncer de ovario disminuye un 50% en pacientes BRCA positivo que toman anticonceptivos hormonales combinados órales. Los datos respecto al riesgo de cáncer de mama son menos determinantes. Si bien los datos más recientes indican que el uso de anticonceptivos hormonales combinados más modernos no incrementan el riesgo. Sin embargo, algunos estudios describen un mayor riesgo por tiempos de usos prolongados, especialmente antes del primer embarazo a término. Se podría contemplar el uso de anticonceptivos orales combinados o gestágenos independientemente de su vía de administración, como quimio prevención para mujeres con una mutación BRCA1 o 2 siempre y cuando estén libres del cáncer de mama. En resumen, los anticonceptivos orales combinados orales protegen del riesgo de cáncer de ovario en pacientes BRCA1 o 2, pero deben usarse con cautela por los resultados controvertidos respecto al cáncer de mama. Los pacientes con síndrome de Lynch tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer con lo rectal y endometrial principalmente y no existe contraindicación para el uso de anticoncepción hormonal o no hormonal en pacientes con dicha mutación. Los datos siguen siendo insuficientes para recomendar la anticoncepción hormonal combinada como un método preventivo para desarrollar cáncer de endometrio y el único método profiláctico eficaz que se contempla en la litulatura es la cirugía profiláctica, histerectomía y doble anesectomía. Como anticoncepción de urgencia, ya conocen que constituye una segunda oportunidad valiosa para una relación desprotegida y las opciones disponibles serán las habituales. Sin embargo, en las pacientes oncológicas, el DIU de cobre será la opción de elección ya que es un método no hormonal. Si no fuera posible o la paciente no lo deseara, como alternativa se pueden ofrecer el tratamiento con levonogestrel o acetato de ulipristal. Teniendo en cuenta el impacto de un embarazo no planificado durante el tratamiento del cáncer, se ha establecido que todos los anticonceptivos de urgencia hormonales se pueden usar después de un cáncer hormonosensible. De hecho, se considera que debido a la baja exposición hormonal generada por una sola ingesta de acetato de ulipristal, el balance de riesgo y beneficio se considera positivo en los estudios previos. La anticoncepción de urgencia oral o intrauterina también serán posibles y seguras en otro tipo de tumores. Como conclusiones, existe una baja cobertura anticonceptiva en mujeres con un diagnóstico oncológico. Se debe tener en cuenta los riesgos que supone el gestar durante un proceso como tal y que el propio cáncer puede limitar las opciones disponibles. En pacientes con cáncer de mama, todos los anticonceptivos hormonales deben evitarse después del mismo, independientemente del estadio, del tipo de receptor hormonal o del tipo histológico. Los anticonceptivos no hormonales serán los tratamientos de primera elección y podrán usarse sin restricción. En pacientes con cáncer de endometrio, durante la espera del tratamiento quirúrgico, es seguro utilizar cualquier tipo de anticonceptivo. Ante el diagnóstico de tumores de ovario se puede mantener cualquier tipo de tratamiento hormonal excepto en los tumores concretos que únicamente se permitirán los preparados gestagénicos. En el caso de isclas y a un ser de cervix tras el diagnóstico y a la espera del tratamiento, no está indicado abandonar la anticoncepción previa, sea cual sea. En pacientes con estadios precoces, una vez recibido el tratamiento quirúrgico local, éstas serán candidatas a cualquier método anticonceptivo. En los tumores héroes familiares, los anticonceptivos orpúrales combinados, orales, protejan el riesgo de cáncer de ovario en pacientes con BRCA1 y 2, pero deben usarse con cautela por los resultados controversios respecto al cáncer de mama. Ante el síndrome de Lynch, no existe contraindicación para el uso de anticoncepción, sea hormonal o no hormonal. Como anticoncepción de urgencia, las pacientes oncológicas, el DIU de cobre será la opción de elección y esta, si esta no fuera posible, también se podría utilizar como alternativa los tratamientos hormonales como son en débolo gestral o el acetato de un libre estado. Muchas gracias.